Ven, bolián, aquí pongo el chévere de poca. Hace la bosta de las paredes, acá se pone así la paredes. Creo que lo pérdido, chucando una mano, ¿no? Sí. Creo que no es chuta la negra. Y llérela. Véan con él. Véan, va. Deja decir dónde viene, véan. Y qiq si tra. Véan con él. Deja decir dónde hagas. Uéan con él, diré, y uéan. Véan con él. ¿Véan con él? Ahí está. Sí, 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 sí. Hola, aquí está. 26 metros de agua. ¿Dale? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.